Ahora con Susi Díaz. Susi dejó por un momento las bromas. ¿Por qué? Porque este es un tema realmente serio, delicado, preocupante y muy triste. Susi defiende a Marco Polo, el hijo de su ex Polo Campos, quien es acusado de tocamientos indebidos a una menor. Vamos a escuchar. Dejó de lado los disparatados comentarios para hablar en serio de una buena vez. Susi Díaz salió en defensa de Marco Polo, hijo del compositor Augusto Polo Campos, quien hace unos días fue denunciado por tocamientos indebidos hacia una menor de edad. He hablado con Marco Polo y tengo la plena confianza de que él en ningún momento ha hecho tocamientos indebidos a una menor de 7 años. Yo lo puedo decir porque he vivido con él de los 10 años y la misma educación de su papá, del señor Augusto Polo Campos, que es un gran compositor, un genio, con mil canciones, muy reconocido. He visto la educación que da a sus hijos. Qué pena estos problemas. Pero así en la vida siempre hay problemas. Sin embargo, hace poco dejaste de entrever que cuando Florcita era adolescente también tuvo un problema parecido con Marco Polo, ¿no? Bueno, fueron, este, creo que entendieron mal. En ningún momento Florcita, yo siempre dije, ha vivido conmigo a las veces que hay donde su papá, siempre con la niñera al lado y el papá al lado de ellos. Y yo he hablado con Flor seriamente, me dijo con mamá que en ningún momento Marco lo hemos visto con estas intenciones, ¿no? De maño, o sea, le viene de noces, no. La blonda Beth nos comentó que Florcita es la más preocupada con este escándalo, que inevitablemente afectaría la salud del destacado compositor. Florcita está preocupada por su papá, porque su papá es una persona ya de 81 años, sufre de diabetes, y no puede tener ninguna impresión, le puede dar un coma diabético. Estamos preocupados por el señor, por su papá de Florcita. Ahora sí, continuemos con el show que nos tenía preparado, y es que ahora le encontramos dando cátedra de singulares clases de baile. Así es, la Díaz no pierde el tiempo, y acaba de estrenar academia, para enseñar los frenéticos movimientos de su cabeza. Mis ejercicios cerebrales, para mover las doloras así, para poder pensar, y aparte están promocionando una canción que se llama Fase Final. Fase Final y después de un tiempo del señor Héctor Torres. Es una fase final que a veces uno dice, ya terminé contigo, pero ¿quién? Como no consiguen una chica interesante como yo, bonita, foy, con el cuerpo, entonces por ahí solamente dice que se le pegan sangronas nada más. Una le pide un televisor, dice LCD 42, otra le pide un celular de última generación, otra le pide plata. Así que, por eso, entonces, Fase Final de Ana Torres y la chica.